Corea del Sur y Estados Unidos podrían postergar sus ejercicios militares conjuntos durante el periodo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, que tendrán lugar en febrero, en el caso de que Corea del Norte suspenda sus provocaciones militares. La supuesta oferta fue mencionada por Cheung Wa Dae, funcionario de la oficina presidencial, luego de que el presidente surcoreano Mon Ja-in dijera la víspera en una entrevista que ha propuesto postergar las maniobras militares conjuntas de los dos aliados como parte de los esfuerzos para reducir las tensiones con Corea del Norte durante las Olimpiadas de Invierno de Pyeongchang. Corea del Norte considera dichas maniobras como un ensayo de guerra en su contra. El aplazamiento podría estar limitado a la duración de las Olimpiadas, incluidos los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang, destacó la agencia Yongha. La medida requiere una suspensión completa de las provocaciones norcoreanas, por lo menos hasta los Juegos que tendrán lugar del 9 al 25 de febrero del próximo año y las Paralimpiadas programadas del 9 al 18 de marzo. Notimex.